Mi amor, tú vas a ver, amor, tú sabes que luego me vas a coger y me vas a cajón. Amor, dime, mi amor. ¿Cómo tú estás? Ay, bien, mi amor. Ya tengo una noticia. Dime, mi amor. Me vienen a bailar toda semana y yo me vas a fumar. ¿Y ella? Sí. Ay, Dios mío, yo sí me alegro, mi amor. Tú sabes que tú tienes que ponerme adelante porque yo estoy contigo desde cero. Ay, yo claro, tú sabes. Yo no espero que uno de esos chicas que te vayan a enamorar y tú cargas en tu media. No, mi amor, tú sabes que tú eres el amor de mi vida, ¿qué tal? Ah, bueno, mi amor. Déjame llegar ahí manillo mío, que me está esperando. Dime, ¿qué ha pasado con el atleta? Tengo rato esperando, lo que pasa, lo que pasa. Lo que pasa es el señor, que él estaba para el estadio, él casi viene como media hora. . verlo entonces está interesado los yanquis está interesado anahá está interesado bosque hay tres equipos que lo quieren ver yo quiero verlo antes de yo presentárselo a ellos o sea que como el porcentaje de bateo de ese muchacho tiene todo lo que pasa que tiene mucho choque tiene mucho yo creo que usted no va a tener uno así ahora yo no quiero que tú me quedes más porque nosotros ya me presentaste representaste un atleta ahí y cuando vino ahí a la hora de a la hora de hacer detallado sea te aseguro que ahora no te voy a quedar más bien yo soy yo quiero que tú quieras lo mejor que tú puedas este va a estar viendo tomar bate para que te vea vamos 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 quiero verlo de una vez quiero verlo de una vez vamos 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 por la batia de una vez por la batia de una vez wey 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 wow eso 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 vamos a ir como batea como coge oye por la correa que está bien ya ahí oye 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 mira oye bien enfócate más enfócate más enfócate más que te están viendo eso 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 por la correa por la correa wow pero mira mira qué pierna tiene ese muchacho ahí están todos los cuartos ahí ven trájelo trájelo patrón cómo le apareció ese muchacho no no el atleta está bien se desenvuelve mucho en el campo en batería corre corre todo ese uno de los peloteros de aquí que tiene más disciplina y hace lo que yo le digo no 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 está bien el pelotero está bien está bien el atleta está bien ya yo te tengo cuatro por ahí tranquilo ya se llega ya oye ese muchacho no vale cuatro pero yo te estoy ofreciendo y yo estoy viendo lo que hay da a cuatro y medio con cuatro dale cuatro y medio tú le vas a sacar más de allá pero coge cuatro porque tú sabes que yo también ando en esto y yo no tengo que ganar algo también él tiene un hermano y ellos son pobrecitos los dos yo soy el que le doy ahí sustento a ellos de cada día gracias a dios y yo lo estoy ayudando ayúdame tú a mí ahí oye para que no nos vayamos lejos coge 420 está bien está bien ahí no voy a hablar con él en 420 tú me llamas y arregla los papeles los documentos y todo lo que tiene con la mamá y papá porque tú sabes que si ellos no tienen mi mamá ni papá bueno puedo arreglar ese entonces con lo que están ahí entonces ya usted sabe señor usted me llama mañana a primera hora ok también un problema y gracias ya a su caso mañana firma oye me oye me oye me pero algún detalle tú tienes no seguro dime la verdad yo tengo una o mire vaya háblese con ella y dígale a ella que usted no puede tener ninguna clase de relación usted sabe que soy yo que mayormente le ha buscado el sustento de cada día usted y a su hermano vaya con su hermano y dígale que usted mañana va a firmar si yo quiere que esté aquí gracias a dios mío señor por fin va a salir muchacho verde la progresa pero tiene que dejar esa novia oye vamos allá pongas usted muchacho ahí manito manito güey dime yo manito manito vamos a firmar mañana la primera hora vamos a firmar vamos a firmar si manito gracias a dios que hemos terminado esta casa manito manito y es verdad es cuantos y manito me van a dar 420 yo creo que es ya manito ya felicidades manito sabes que yo me he dicho que yo me he dicho que yo me he dicho vamos a ir adelante si yo me he dicho que 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 yo me he dicho está feliz yo me siento manito ya por fin tú vas a firmar pero oye oye yo sé que nuestra madre se va a sentir tu orgullosa allá en el cielo por el logro que tu claro manito tu sabes que tu y mi mamá son los más impuestos para mí y yo un ejemplo yo le dije a ella que yo iba a firmar algún día gracias a Dios que te pusiste para eso y gracias al entrenador ese que te alimentó porque sin él mira eso yo lo quiero como un papá también nada pues dale para allá adentro y ya tú sabes hoy te no me salgas hoy wow gracias a dios que firmó mi hermano vamos a salir de la progresa ya gracias señor como tu hermana lo que ves lo que me parece para dar más apretado sabes lo que ubico un tigre allí no sabes que van a firme ellos lo mio y le voy a sacar todo lo que yo le dije a ti claro sacasela para que nos vayamos para la playa está costando mucho porque mira eso es muy delicado a él le prohíben muchas cosas ni tener novia le prohíben no tener novia ni relación yo estoy de celo con ese tipo pero eso se le prohíben a él yo estoy de temprano a llegar estamos hablando de ti no se me vayan, oyeron mira, mira, le volvió la cara yo solo dije a ella que le prohíben demasiadas cosas eso es delicado pero mira, mira ay Dios mío eso quería hablar yo no puedo seguir contigo ¿por qué ahora? yo soy un conmigo ¿pero por qué? me lo prohibieron ¿quién te prohibió? la gente que me llama a firmar ¿en serio? sí tú me vas a hacer eso a mí que yo estoy contigo desde cero ah, porque yo no tomo la culpa tú estás jugando conmigo ella, suave no, vamos ahorita bye bye no, no se va a quedar así claro que no bueno, hablamos ahora porque voy a hacer una llamada porque tú cambiaste la cara no, está bien, vamos ahora tenía una felicidad ay, ya estabas feliz que le iba a quitar hasta aquí en verdad seguro es porque la botán tú se lo dijiste eso fue, vamos, no había quien ay Dios llega tan feliz yo traigo así